Feliz día, niñas hermosas, brillantes, talentosas. Aprovechen estos momentos que están en casa para aprender más de tecnología, para enseñarles a papás y mamás. Y quizá el día de mañana, con todo esto que aprendan, ustedes se conviertan en grandes ingenieras, grandes desarrolladoras de software, que hagan innovación para que el mundo sea mejor. El mundo necesita cada vez más nuestra visión, la visión femenina en la tecnología, para hacerla más humana. Niñas, feliz Día Internacional de las Niñas. ¡Gracias!